El área de servicios generales durante el año se divide en dos fases. Una es durante la jornada académica. En la jornada académica se está trabajando, pero no se puede trabajar con la misma intensidad que se trabaja durante las vacaciones. Por lo que tenemos una comunidad académica muy amplia en cada una de las sedes. Entonces vamos trabajando en la medida que nos va permitiendo la academia ir afrontando o ir realizando las actividades de mantenimiento. No obstante, cuando salen a vacaciones los jóvenes ya nos dedicamos a hacer todas las brigadas. En mi cargo se realizan varias actividades que son mantenimiento a la estructura, se hace en la parte de techos, mantención de redes de aguas lluvias, que todas se mantengan bien para que la institución mantenga un óptimo desarrollo. Profundizar todas las actividades de mantenimiento de aseo en los sitios donde usualmente no lo hacemos cuando estamos en plena jornada académica. Es decir, ya lavada de todas las aulas, pintada de aulas nuevamente de pasillos, brilladas de pisos, brilladas de tacos, de puntos fijos, de escaleras. Hacemos todas las brigadas de todo lo que es hidrolavadora para ir dejando todos los pisos en un estado. Hacemos otra vez todo lo que es señalizaciones de vías para que cuando entren los usuarios se encuentren las vías correctamente señalizadas. Lo que más disfruto de realizar mis actividades acá con mis compañeros es de que les agrada estar acá. Uno ve que llegan contentos, hay esa unión y esa disponibilidad y ese cariño, porque acá nos han brindado eso.